Fragmento de la obra Historias humanas de perros y gatos Del capítulo Mi gato Chigüiro, el causante de este libro Por todo lo anterior, tuvimos que encarar la más triste decisión, mandar a que lo durmieran. Fue muy doloroso, dramático y complejo. Con mi hija, decidimos acortar sus penas, así la nuestra sin él nos hiciera daño. Renunciamos a retenerlo injustamente, no quisimos sobrar como quienes teniendo sus mascotas enfermas, las conservan para no sufrir su ausencia, así ellas estén en las peores condiciones. Que su gato o su perro sufran, pero que sigan vivos, suena egoísta. Este ha sido uno de los trances más duros de mi vida. La decisión aún me atormenta. Chigüiro llegó a nosotros el 26 de octubre de 2007 y se fue el 5 de julio de 2010. Fueron 980 días de ternura que por su amor y lealtad nos parecieron décadas. En el tiempo que he dedicado a este libro, hecho en honor de Chigüiro, he hablado sobre gatos con muchas personas y he vivido una especie de masoquismo literario, ya que su recuerdo y el de su última mirada reviven recurrentemente en mí. Varias noches me he soñado con él, sin sufrir, porque está vivo y lo disfruto. Han sido sueños gratos y amables, recurrentes en que lo he seguido viendo juguetón, alegre, gritando su inconfundible guá, 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 posando para que le tome fotos. Pero cuando despierto, Chigüiro no está. Lo añoro mucho más y entonces, como ahora cuando escribo estas líneas, los ojos se me humedecen y siento en el corazón la cicatriz que me dejó su partida, porque era parte de mí mismo, de mi familia. Solo Dios y cualquiera que haya vivido la pérdida de una mascota sabe lo que se siente en el alma, Gustavo Castro Caicedo.